¿Se va a animar o no se va a animar el cutie? A ver, viene para Lautaro, no le queda el espacio, abre Enzo, falta, uy que tiro libre tiene Messi, uy que tiro libre. Se planta para darle con derecha de Paul, ¿quién se la saca? Messi, allí va Messi, corta carrera del 10 argentino, va Messi, Messi... ¡Gooooool! 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 Argentina, Argentina, Messi, Messi, y el fútbol lo pone Messi, y cuando juega mal Messi, también te salva Messi, la puso como Messi, ya no hay sinónimo alguna, Messi es Messi, Messi es el fútbol, Messi es de otro planeta. Argentina, Argentina gana, Argentina 1, Ecuador 0. ¡Gooooool! ¡Gooooool!